Justin Timberlake se declara culpable de conducir en estado de ebriedad ¿Cuál es su sentencia? Le habrá remordido la conciencia. Este viernes, Justin Timberlake se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol cuando fue detenido el 18 de junio en la pequeña localidad neoyorquina de St. Harbour y saltarse una señal de alto y salirse del carril por donde circulaba en su automóvil al regreso de una cena con amigos. Un tribunal de Lonisland, Nueva York fue testigo de las declaraciones que hizo el cantante, después de que en una primera reunión con las autoridades se declaró no culpable de haber conducido, con unas copas de más. Trato de comportarme de acuerdo a estándares muy altos. Este no fue el caso. Me encontré en una situación en la que podía haber tomado una decisión diferente. Aunque solo hayas bebido una copa, no te pongas al volante de un auto, hay muchas alternativas, dijo el cantante a medios de comunicación después de recibir su condena. Irá a la cárcel. Esta es la sentencia para Justin Timberlake por conducir en estado de ebriedad después de que la estrella musical se declaró culpable, el juez del Tribunal de Justicia de St. Harbour Villaje, Carly Rasse, condenó a Timberlake a realizar trabajos comunitarios y le ordenó que hiciera una declaración pública para hacer conciencia en la ciudadanía. Al ser considerado un cargo menor, además de declararse culpable de lo ocurrido, es por lo que la expareja de Britney Spears no irá a la cárcel, informó la cadena NBC. Los cargos de Justin Timberlake por manejar borracho el cargo es una violación de tráfico que comporta una multa de entre 300 y 500 dólares, además de una suspensión por 90 días de su licencia de conducir. El intérprete de, Graimea River, le dijo al juez que estaba dispuesto a realizar entre 25 y 40 horas de servicios comunitarios. Crecí en una ciudad pequeña, por lo que puedo entender y comprender la tensión o la naturaleza única de lo que esto debe haber sido para la gente de St. Harbour, estoy muy agradecido, les doy las gracias, dijo. Justin Timberlake manejó en estado de ebriedad, que pasó cuando lo detuvieron. El oficial que arrestó a Justin Timberlake dijo que el artista no se encontraba en condiciones de conducir, aunque aseguró en más de una ocasión que solo había tomado un martini en el American Hotel durante la velada que pasó en compañía de unos amigos. Tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos, de su aliento emanaba un fuerte olor a bebida alcohólica, hablaba con lentitud, se tambaleaba y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas que se le realizaron, reza el informe policial. El intérprete de, Mirers, se declaró no culpable en una primera fase del proceso, pero cambió de postura porque admitir los hechos le supone una reducción de la pena original, que era de un año de cárcel más una multa de 2.500 dólares. Cabo Cañaveral, un multimillonario realizó ayer la primera caminata espacial privada de la historia, al salir con éxito de una nave de SpaceX, ubicada a 700 kilómetros de la Tierra. El empresario de tecnología Jared Isaacman se asoció con SpaceX para probar los nuevos trajes espaciales de la empresa en su vuelo fletado. Sarah Gillis, ingeniera de SpaceX, también participó en la atrevida caminata espacial y salió de la nave una vez que Isaacman estuvo a salvo en el interior. Esta caminata fue sencilla y rápida duró menos de dos horas en comparación con las que realiza la NASA. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional a menudo tienen que desplazarse por todo el complejo para realizar reparaciones, siempre en parejas y cargados de equipo. Los paseos espaciales pueden durar entre 7 y 8 horas. Isaacman fue el primero en salir de la escotilla, uniéndose a un pequeño grupo de élite de caminantes espaciales que hasta ahora solo había incluido astronautas profesionales de una docena de países. De vuelta a casa, todos tenemos mucho trabajo por hacer. Pero desde aquí parece un mundo perfecto, dijo Isaacman mientras la cápsula se elevaba sobre el Pacífico Sur. Las cámaras a bordo captaron su silueta a la altura de la cintura en la escotilla, con la tierra azul debajo. El paseo espacial comercial fue el principal objetivo del vuelo de cinco días financiado por Isaacman y la empresa de Elon Musk, y la culminación de años de desarrollo orientado hacia el asentamiento en Marte y otros planetas. Los cuatro tripulantes de la nave se pusieron los nuevos trajes de SpaceX para protegerse del duro vacío. Salieron el martes desde Florida y se alejaron más de la Tierra de lo que había hecho nadie desde los astronautas de la NASA que llegaron a la Luna. La órbita se redujo a la mitad, a 740 kilómetros para la salida. Su primera prueba espacial implicó más estiramientos que pasos. Isaacman mantuvo un pie o mano en contacto con la nave en todo momento, mientras flexionaba brazos y piernas para ver cómo aguantaba el nuevo traje espacial. La escotilla tenía una estructura similar a un andador para añadir apoyos. Tras unos 10 minutos en el exterior, Isaacman fue sustituido por la ingeniera de SpaceX Sarah Gillis para seguir los mismos pasos. Gillis se balanceó arriba y abajo en la ausencia de gravedad, a una altura no superior a la de sus rodillas fuera de la cápsula, mientras retorcía los brazos y enviaba informes al control de la misión. Cada uno contaba con cables de 3.6 metros que les unían a la nave, pero no tenían intención de desplegarlos o colgar de su extremo, a diferencia de lo que ocurre en la Estación Espacial Internacional, donde los astronautas suelen flotar fuera para hacer reparaciones a una órbita mucho más baja. Cada vez más pasajeros adinerados dedican enormes cantidades de dinero para viajar en cohetes privados y experimentar unos pocos minutos de gravedad cero. Los controladores anunciaron la finalización del paseo desde la sede de la empresa en Jotorn, California, tras una hora y 46 minutos, es decir, una vuelta completa y algo más alrededor de la Tierra. Pasó en un abrir y cerrar de ojos, dijo Kate Taiz, comentarista de SpaceX. Isaac Mann, de 41 años, director general y fundador de la compañía de procesamiento de tarjetas de crédito Shift 4, ha declinado revelar cuánto invirtió en el vuelo. Era el primero de 3 de un programa llamado Polaris, con el apodo de Polaris Down para la primera misión. El primero en 2021 llevó a ganadores de un concurso y a una sobreviviente de cáncer. Hasta ayer, apenas 263 personas de 12 países habían realizado una caminata espacial. El primero fue Alexei Leonov, de la Unión Soviética, que lo hizo en 1965, seguido unos meses más tarde por el estadounidense Ed White, de la NASA. La extinción masiva de la vida en la Tierra hace 252 millones de años tiene una nueva explicación científica. Científicos del Reino Unido y China se preguntaron qué provocó la mayor extinción de la vida en el planeta Tierra hace unos 252 millones de años, y descubrieron que los responsables fueron los megaeventos de calentamiento de los mares causados por el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño Diagonal Oscilación del Sur, ENSO, consiste en el aumento de las temperaturas en la parte central y oriental del Océano Pacífico Ecuatorial, y en cambios en la atmósfera. Ocurre cada 2 a 7 años e implica un riesgo de aumento de las lluvias y tormentas en algunas zonas del sur de Sudamérica o el riesgo de sequía en otras áreas. El nuevo estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y de la Universidad China de Geociencias, en Wuhan, China. Fue publicado en la revista Science. Arrojaron luz sobre por qué los efectos del rápido cambio climático en el calentamiento durante el período Pérmico-Triásico fueron tan devastadores para todas las formas de vida en el mar y en la Tierra hace 252 millones de años. La extinción masiva que marcó el final del período Pérmico fue uno de los cinco eventos catastróficos globales en la historia de la Tierra, tan devastador como el impacto del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios. Encontraron que una combinación de fenómenos extremos del Niño y el calentamiento del Estado Medio provocaron la deforestación, la desaparición de los arrecifes y una crisis del plantón, todo lo cual dio lugar a un ciclo de retroalimentación positiva que condujo a un clima medio aún más cálido y a fenómenos del Niño aún más intensos, escribió el editor de la revista Science, Jesse Smith. ¿Qué llamó la atención de los científicos? Los científicos llevaban mucho tiempo relacionando la extinción masiva de hace más de 250 millones de años con vastas erupciones volcánicas en lo que hoy es Siberia. Una vasta región geográfica que ocupa la parte oriental de la Federación de Rusia. Las emisiones de dióxido de carbono resultantes aceleraron rápidamente el calentamiento del clima. Provocaron un estancamiento generalizado y el colapso de los ecosistemas marinos y terrestres. Pero seguía siendo un misterio la causa de que la vida terrestre, incluidas las plantas y los insectos, que por lo general eran resistentes, sufriera las mismas consecuencias. De acuerdo con el Dr. Alexander Farnsworth, coautor del estudio e investigador asociado de la Universidad de Bristol, el calentamiento del clima por sí solo no puede provocar extinciones tan devastadoras porque, como estamos viendo hoy, cuando los trópicos se calientan demasiado, las especies migran a latitudes más altas y frías. Pero su investigación reveló que el aumento de los gases de efecto invernadero no solo calienta la mayor parte del planeta, sino que también incrementa la variabilidad meteorológica y climática. Lo hace aún más salvaje y difícil de sobrevivir para la vida. ¿Qué implica el hallazgo durante las décadas pasadas? Los científicos dedicados a las cuestiones climáticas han demostrado que las personas hoy son responsables del calentamiento global de los últimos 200 años. Según Naciones Unidas en base al panel intergubernamental de cambio climático, las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, generan gases de efecto invernadero que elevan la temperatura del planeta al ritmo más rápido de los 2000 años pasados.